Dios te abrá Eres Dios que cumplirá Cada pacto está al final Una y otra vez Te has mostrado fiel Y lo volverás a ser A pesar de la fuerte tempestad Firme estaré Y aprenderá Este corazón a confiar En fe Grande es tu fidelidad A mí Grande es tu fidelidad A mí De la amanecer La noche Se yo te alabaré Grande es tu fidelidad A mí Tu fidelidad es grande Es grande El mundo pasará Pero tu palabra Permanecerá Y tu historia Testificará Que eres la verdad A pesar de la fuerte tempestad Firme estaré Y aprenderá Este corazón a confiar En Él Grande es tu fidelidad A mí A mí Grande es tu fidelidad A mí El amanecerá El amanecerá La noche Se yo te alabaré Grande es tu fidelidad A mí A mí Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Mi esperanza Mi esperanza firme Nunca me fallará Hoy yo confiaré En Cristo Anclado estoy en Él Mi esperanza firme Nunca me fallará Hoy yo confiaré En Cristo Anclado estoy en Él Mi esperanza firme Nunca me fallará Hoy yo confiaré En Cristo Anclado estoy en Él Mi esperanza firme Nunca me fallará Tú nunca me fallarás Tú nunca me fallarás Grande es tu fidelidad A mí Oh, grande es tu fidelidad A mí Del amanecerá La noche Se yo te alabaré Grande es tu fidelidad A mí A mí De lo que no es tu fidelidad De la noche De la noche Ben 巨大 tue Cómo A mí Tue 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 Gracias por ver el video.